Soy Johan Eskens, estoy aquí haciendo un programa con los coaches que van a empezar para ser mejor coach, que trabajen con los niños y las niñas de diferentes edades. Estamos muy contentos porque nosotros pensamos que cada niño tiene el derecho de tener un bien entrenador. Entonces nosotros estamos enseñando a estos cursistas que quieren ser coach, cómo nosotros, con la filosofía holandesa, cómo se trabaja con estos niños. Entonces esperemos que va a ser un éxito y que no solamente en esta semana, pero también para el futuro, porque estuve también en dos, tres otros proyectos, en enero y en el Usme, Olaviera, y también en San Lucía, y entonces ahora estamos en Sohach y vamos a aprovechar y estamos muy contentos de estar aquí.